Este tipo de señalización, conocida como círculos de vida, para el distanciamiento social entre ciudadanos. También se pintan en las principales paradas de buses urbanos de Cuenca. Están las que se ubican en las avenidas 12 de Abril y Solano, además del puente Fabián Alarcón, camino a Rayoloma y Popayán, sector hospital del IES. Adicionalmente, implementaron estas mejoras en dos paradas de transporte rural, en el Mercado 27 de Febrero y el Arenal, como parte de la primera fase que inició el pasado martes 2 de junio. Según la empresa de movilidad EMOV, el trabajo se replicará en otras paradas de la ciudad, a fin de mantener el distanciamiento recomendado de dos metros, como parte de los protocolos para la prevención de la propagación de la COVID-19. La Dirección de Gestión de Movilidad informó que, además de los círculos de vida, se implementará la señalización horizontal de parada de bus para cada línea de transporte, para que se cuente con el espacio apropiado para el embarque y desembarque de pasajeros, como ocurre con el tranvía de Cuenca. Liliana Llanes, Unción Televisión.